Hola amigos, muy buenas tardes. Vamos a tratar de clarificar algunas cositas con el tema de la adaptación del termostato en Corsa y también puede ser la adaptación del termostato en un Fiat, que son dos videos que yo tengo. En el tema del Corsa es más sencillo, más sencillo en el sentido que va mejor ubicado y por ahí un poco más complicado en el tema de extraerlo, porque hay que desarmar todo lo que es la banda de tiempo o la correa de distribución. Bueno, ¿cómo desarmar? Una vez que tenemos desarmada toda la distribución, llegamos y sacamos lo que es el aparato del termostato, desarmamos el aparatito, lo que vendría a ser esta parte que va acá adentro, sacamos, colocamos nuevamente y compramos un termostato de Renault 9. Este termostato es muy accesible para este tipo de vehículos, porque es chico y porque las mangueras dan en el diámetro, entran perfectamente. Esta no es la manguera de un Corsa ni de una Merida, pero sirve para la demostración. ¿Cómo hacerlo? Bueno, compramos el termostato, desarmamos todo, como les estoy diciendo, volvemos a colocar, armamos toda la distribución y el termostato, fíjense, fíjense que el termostato tiene que ir puesto así. Esta parte, la parte del sensor, tiene que ir puesta hacia el lado de la tapa de cilindro, hacia el lado donde la bomba tiene todo el caudal. Una vez que comprobamos, fíjense que es el mismo diámetro, entra perfecto, lo colocamos en la manguera. Recuerden que la parte del sensor, que es la que recibe la temperatura, y hace que trabaje el termostato que empiece a abrir, va siempre hacia el lado de la tapa. Lo ponemos, colocamos ahí, le colocamos la abrazadera para la manguera, y si tenemos otra abrazadera, lo ponemos en la parte del termostato para que no vaya a correr. No se va a correr, porque fíjense el diámetro que tiene acá, y fíjense el diámetro que tiene acá. Entonces, no se va a correr. Pero si tienen dos abrazaderas, póngansela, para asegurar. Por ahí, es un poco controversial el tema este, porque el termostato original, al ir puesto sobre la tapa de cilindro, sobre el conducto de refrigeración en la tapa de cilindro, recibe antes la temperatura, y abre antes. ¿Cuánto? No le hace nada, en absoluto, no le hace nada a lo que es los metales del motor. No le hace nada. Úsenlo tranquilo, que esto los puede salvar un montón, de gastar un montón de plata. ¿Por qué? Porque para un mecánico, vos le llevas a que cambie la banda de tiempo, la correa de distribución, tiene que desarmar todo lo que es la distribución, sacar todo el chapón cubertor, que tapa tanto la bomba como tapa esto, y se incrementa el precio por el trabajo, por al ser un poco más grande, se incrementa el precio. Entonces, si se traba el termostato original, este, simplemente sacamos una abrazadera, y con una pinza o con la mano, estando frío, lo retiramos, ponemos el otro, y es algo de dos minutos contra un precio mucho mayor, que es cambiar la correa y lo que es el termostato y demás, a lo que es cambiar esto. Por supuesto que a esto lo puede hacer un usuario común y corriente. Si lo hacen, uno que no tiene conocimiento de mecánica, recuerden, esta parte va para el lado de la tapa de cilindro, siempre para adentro. En Fiat también tenemos el problema de que es muy aparatoso, y es muy caro lo que es el aparato, digamos, del termostato. Se lo saca una sola vez, se lo rompe adentro, tranquilo, sin hacer palanca ni nada, con una pinza larga, se lo va rompiendo de a poco, se lo anula un conducto, que hay un video en el cual yo muestro cuál es el conducto que tienen que taparlo, y no lo discutan, no lo discutan, no lo usen sin taparlo a eso, porque eso va tapado a ese orificio. Fíjense en ese video, que voy a ver si le puedo poner el link, abajo en la descripción, le voy a pegar el link de ese video, y se lo voy a dejar arriba, para que ustedes, el enlace, para que también puedan verlo, cuál es el conducto que hay que tapar, porque a la larga le terminan, si se lo dejan abierto, a la larga se termina calentando el vehículo, porque tiene poco flujo, no hay que inventar nada, ya está inventado, de última se inventa esto, que es lo mismo. Muchos tienen miedo, dicen si es aconsejable usarlo, ¿sí? Usalo, tranquilo, usalo. En mi auto, en el rover, tengo este sistema, tengo este mismo sistema en mi rover, que también tengo videos, de cómo lo puse en marcha, de cómo le adapté una bomba inyectora y demás. Así que bueno amigos, Fiat, o en Chevrolet, Corsa, en Meriva, en lo que sea, úsenlo tranquilamente, ya les digo, no se dañe el motor, porque tenga 2 o 3 grados más. Si sería que se dañe el motor, no les voy a estar diciendo que hagan eso. Háganlo tranquilos, es una adaptación muy fácil de hacer, y es viable y segura. Si serían 15 grados de temperatura, y sí, yo les digo, no muchachos, no lo pongan, porque es mucho. Y recuerden que ahora, que se viene el frío, el invierno, tengan puesto el termostato, porque están diseñados para trabajar a una temperatura, con una tolerancia de temperatura, tanto mínima como máxima, se les incrementa el gasto de combustible, al trabajar frío, y un montón de cosas más. Tienen menor reacción, tiene mayor desgaste, si están trabajando, de ese cuenta, si está trabajando un auto a 50 grados de temperatura, 60, y tienen que trabajar a 90, hay 40, 30 grados de diferencia, en los cuales afecta el rendimiento del motor. Bueno amigos, era eso nada más lo que quería mostrarles, decirles cómo hacerlo, y ahora les paso a pedir yo, lo que es que se suscriban al canal, si no están suscritos, porque lo estoy ayudando, yo necesito que me ayuden, es gratuito, la suscripción es gratuita, no tienen obligación de hacer ningún tipo de depósito, así que simplemente es para que colaboren con el crecimiento del canal, y de a poco ir tratando de entregarles mejores videos. Bueno amigos, muchas gracias.